¿Qué es la libertad de la provincia de Santa Fe? Después 15, después 20 y se empezó a sumar una mayor cantidad de casos en toda la zona sur. Y eso, a ver, llevó a que uno pensara que en cualquier momento iba a haber circulación comunitaria y ahí es cuando se empieza a complicar la situación. Y esto pasó en Rosario. Esto pasó en Rosario. Con esa circulación comunitaria el gobierno vuelve para atrás y suspende las reuniones familiares y afectivas. Mire, se dice que al aire libre usted prácticamente estaría en mejores condiciones que estar encerrado. Si usted ve por ahí videos que han mandado de Rosario, de lo que es la costanera de Rosario, las plazas, yo no sé si realmente, a ver, llega un momento que el aire libre modifica algo de lo que no. Porque si uno tiene circulación comunitaria, circulación subcomunitaria significa que circula dentro de ahí, que no hay nadie que lo traiga desde Buenos Aires o de otro lugar donde el virus está mucho más fuerte. Se ha desparramado en Buenos Aires, ni hablar, 5.700 casos en el día de ayer, un montón de muertes también. Y me parece que Santa Fe, que la ciudad de Santa Fe todavía, todavía sigue exitosamente. Si empieza a haber tantos casos de circulación comunitaria en Rosario, en la zona de Rosario, me parece que se va a extender. Pero Eureka, diría algún cómico, Eureka, el gobierno pareciera que va no ya a dejar librado a la gente la responsabilidad que no tienen, o que no tenemos, si quiere sumarse y sumarme a mí mismo, esa responsabilidad que dijo, a ver, vamos a liberar algunas cosas, pero mantengan, a ver, tanta gente, no salgan tanto, no hagan esto, pónganse el barbijo. Mire, hace como un mes, yo habré dicho, ver un montón de gente sin barbijo, pasar la policía al lado y no decirle nada. Y yo dije, no es bueno eso, no es bueno, porque lamentablemente pareciera que a los argentinos hay que imponerle las cosas, obligarlo, cobrarles multa, cobrarles cosas para que se empiecen a cuidar. Es lamentable, pero es, a ver, hay que reconocer que los argentinos somos así. No hacemos, a ver, responsabilidad si no las dan para poder asumirla. No las hacemos, no las respondemos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Lamentablemente, por los otros países del mundo, a lo mejor dice, el gobierno recomienda usar barbijo. Listo, ya está, todo el mundo en ese país usa barbijo. Pareciera que en Santa Fe o en la Argentina no es así. Usted dice, use barbijo y no usa nadie. Ahora, le voy a aplicar una multa, si usted anda en la calle y no tiene barbijo, y ahí salen todos con barbijo. Fíjese lo que dijo en esta situación el gobierno, ahí en Rosario. Ahora, como hay circulación comunitaria, va a aplicar multas. Bueno, lo estábamos pidiendo hace rato. Yo dije que si no, a ver, si no se le obliga al individuo a cumplir una reglamentación, no lo va a hacer. Cuando usted dice, haga, a ver, reuniones familiares, se refiere a cinco personas, seis personas. No 30, 40. Haga reuniones efectivas, se reúnen los amigos, siete amigos, ocho exagerando, no veinte. Es decir, ¿no saben cuántos son ocho y cuántos son veinte? No, sí, lo que no tienen es responsabilidad la sociedad argentina, eso es lo que pasa. No tiene responsabilidad. Están tres o cuatro frases. A mí no me va a pasar nada. Yo soy joven. No me gusta el barbijo porque no me ven, ¿vio? Estoy todo tapado. No puedo respirar con el barbijo. Me molesta, me molesta, me molesta el barbijo. No, yo tengo que, a ver, tengo que salir y tengo que correr y correr, no puedo usar el barbijo. Me falta el barbijo. Me falta el aire. Pero bueno, no hay otra alternativa, no hay otra alternativa, ¿vio? Pero se están levantando la cantidad. Cuando arranqué dije, eran uno, después fueron cuatro, después fueron cinco, después fueron más y así continuamente. Miren, fíjense, ahí dice bien clarito. En Rosario hay 31, pero los únicos confirmados son 19. Faltan 12 que pueden aparecer en el día de hoy porque a lo mejor, ¿viste? Se demora. 12 en Santa Isabel. Yo no sé Santa Isabel. Todos los días tiene 10, 12 contagiados. Dos en Zavala, uno en Arteaga, uno en Casilda, uno en San José de la Esquina, que está confirmado. El de Casilda está en investigación. Los otros todos, contactos que son confirmados. Y uno en Avellaneda, que está en investigación. Ahí, ahí fíjese, que ya está, a ver, Rosario ya está, pero si usted veía, veía o vio, lo que realmente era la costarera de Rosario y eran las plazas, realmente llama mucho la atención. Realmente me llama mucho la atención. La cantidad de gente desesperada por salir al aire libre, no sé, pero tanta desesperación puede haber. Bueno, eso está provocando que ahora se vuelva para atrás Rosario en algunas cosas. Y se va a seguir volviendo para atrás. Va a haber controles muy estrictos. Todo el que circula, por más que sea de la provincia para entrar de Buenos Aires acá, va a tener que tener un hisopado negativo. Mire, hubo un caso, yo, a ver, hay dos cosas fundamentales para que esto se pare. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás. Dos cosas fundamentales. Primero, la circulación de la gente. A ver, ¿a qué va Buenos Aires? Voy a trabajar, voy a buscar ropa, voy a... No, loco, no podés ir. Y si va, vení y te voy a meter adentro de un hotel 14 días, y te va a comer 14 días acá adentro. Es así, si no, no se soluciona. Porque es un virus que corre muy rápidamente. Y una persona que entró en Rosario, hoy hay 31 que están entre estudios, 19 y 12, es 31. Es decir, y a lo mejor es una sola persona que vino de un lugar. Entonces, si quieren terminar con el virus en la provincia, no hay otra alternativa. Tenés que ir a Buenos Aires, tenés que hacer un curso, tenés que hacer... No hay problema, andá. Pero volvés y te meto en un hotel y te quedás 14 días adentro con controles. A ver, ¿cómo se hizo con la gente que venía de afuera? Que era la que traía el virus. Traían, bajaban al aeropuerto, la llevaban a un hotel, la tenían ahí, 14 días, controlaban, entonces después la regaban. Y lamentablemente va a haber que hacer eso en las provincias. Si no lo hace la provincia, ojo, ojo, porque Rosario es grande, tiene conglomerado Rosario, y el virus en los conglomerados hace un desastre. Por eso hace un desastre en el AMBA. Es decir, no es joda. Acá es Santa Fe, hay menos gente, a lo mejor estamos más separados. Pero Rosario es Rosario. Hay conglomerado, hay grandes villas. Ojo, al gobernador le digo, ojo, controles estrictos en la entrada a la provincia. Y si no, conseguir algún test que sea dos horas. Y el que quiere cruzar de un lado al otro, de última, aguantate dos horas al costado de la ruta, hermano, te vamos a hacer un test, y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora parece que se van a hacer los tests, pero ¿qué pasa? El test da, a lo mejor, negativo a los dos o tres días. Entonces, a mí me comentaron que la gente que viene de Paraná, le hacen el test, la persona entra a Santa Fe, uno no sabe qué es lo que hace, puede ir a visitar a los amigos, puede reunirse, y a los dos días le avisan cómo dio el test. ¿Te imaginas? Dos días la vuelta que puede dar esa persona si le llega a dar positivo a la cantidad de gente que contagió. Es terrible. Entonces, eso es un problema gravísimo. Gravísimo. Que tienen, tienen sin duda, que tomar medidas para que esto no empiece a crecer en la provincia de Santa Fe y en la ciudad que hace bastantes días que no hay ningún caso. Punto y aparte. ¡Gracias!